Recuerda a Mariluz Bermúdez, la costarricense que está justamente en México triunfando en telenovelas. Ayer fue la presentación oficial de la telenovela Las Amazonas. Y resulta que hoy vamos a recordar los inicios de esta tica. ¿Será que ella fue Miss Algo, Miss Hawaiian Tropic, no sé qué? Pues abrimos el baúl de los recuerdos y aquí la tiene. ¿Qué tanto ha cambiado esta mujer? La bella tica Mariluz Bermúdez cada vez va cosechando más éxitos en México. Ahorita se encuentra grabando una novela donde tiene un papel protagónico. Pero del baúl de los recuerdos sacamos estas imágenes de hace 10 años. La bella tica Mariluz Bermúdez Me siento súper contenta de la oportunidad que nos están dando de participar en un concurso como es hoy en Tropic. Nos han tratado súper bien, desde maquillistas hasta la gente que está con las cámaras y mucho compañerismo sobre todo. Hemos sido un grupo demasiado, no sé, me he sentido muy cómoda. ¿Se te echó un gran papel? Y sé que me va a ayudar mucho en mi carrera, como currículum y para más trabajo. Entonces, si alguna amiga mía me preguntara que sí, cómo es, que le gustaría participar el otro año, le diría que lo hiciera con toda la seguridad, con toda la confianza del mundo, que es un concurso súper profesional, que tratan bien a la gente y que lo toman en cuenta. Una tica que está como el vino y los años no pasan por ella una mujer que logra lo que se propone y está triunfando en México. Fabricio Solís, Intrusos. Mariluz Bermúdez, en aquella época, era novia de Luis Martínez, si no me equivoco. De Luis Martínez, bailarín en aquel momento. Bailarín en aquel momento y demás. Bueno, todavía baila. No, no sé, yo creo que no, no, no es presentador de televisión y demás. Bueno, pero Mariluz Bermúdez, una chica que en aquel momento, bueno, pues también iba creciendo, haciendo las cosas. Es más, en este certamen no ganó, porque habían otras que eran favoritas y demás. Y, este, pero vean, vean los pasos a los que iba. Y hoy en día, bueno, una gran actriz, en este caso en México, y actualmente, bueno, pues está haciendo una novela. Bueno, ya, ya, ya se terminó la grabación de la telenovela. Sí, ya se terminó, pero ayer fue la presentación de, ya se televisa para medios de comunicación y demás de las Amazonas, donde está triunfando muchísimo, vi a su hermana, a su madre, es otra mujer. Yo creo que sin duda Mariluz Bermúdez es sinónimo de éxito, es del, de que usted, mira, tengo este sueño, pues vaya a luchar por ese sueño, y ella se fue y lo logró. Estudiaba en una universidad privada de San Pedro Montes de Ocas, Farmacia, cuando estaba en este concurso. Es loco, ¿verdad? Llegar a un punto donde tenés que tomar una decisión que va a cambiar el resto de tu vida, porque literal es así, y ahora es una actriz bastante reconocida en México, donde los medios la quieren mucho. Imagínense ese momento, el día de ayer, que cuentan mis compañeros con toda su familia ahí, ver toda su trayectoria, todo lo que ha logrado, porque este concurso es nada más el inicio. Yo creo que es una manera de que las mujeres se sientan cómodas, que se sientan felices con ellas mismas, y esa chispa de querer salir al mundo en un concurso, en lo que sea, es lo que hace y marca la diferencia entre las mujeres que se dedican a otra cosa y las que están en el mundo del espectáculo. Una vez le pregunté de dónde nacía esto de la actuación, y además dice que siempre le había gustado actuar. ¿Vean qué interesante? Decide un día, por medio de un amigo, que le dice, mandate un correo a Televisa, y de repente para que estuviese en el CEA y demás, donde supuestamente, bueno, es así, es bien difícil entrar, ingresar, porque imagínense la cantidad de mexicanos que realmente quieren estar ahí. Bueno, pues la vieron y dice, voy a mandarlo, en esas cosas de que voy a mandarlo. Está bien, llenó los datos, los mandó, y dice que tres semanas después recibió respuesta de donde decía que era aceptada. Es que tiene una cara un poco particular, ella no es una belleza normal, tiene como algo diferente que es de muy, o sea, de buen ver en una novela, actúa excelente también, entonces puede ser personaje, yo la veo a ella como, la puedo ver desde la niña más buena hasta una villana, entonces es bastante versátil. Ha hecho villana, una vez también le tocó ser novidente, lo hizo buenísimo también. O sea, es bastante versátil, va a tener mucho éxito. Y ahora aparece en las Amazonas, que es una de las protagonistas, es una historia que cuenta, pues, un drama de, tengo entendido tres hermanas, y ella es una de las protagonistas, así que le ha ido muy bien. Viendo estas imágenes, era una mujer que no tenía como así muchísima carne, no, hoy la veo con más carne. Era muy delgadita, es cierto, en esta época era muy delgadita, pero también la tomaban en cuenta mucho en comerciales, también estaba en el momento de que las llamaban algunas empresas para que, digamos, fuera edecán, se le llama en este caso. O promotora. O promotora también de algunas, o impulsadora también de algunas marcas y demás, así que vean lo que es la vida. Y hoy en día, en México, toda una actitud. Hay que soñar para allá, grande. Ok, pues felicidades, pero ¿sabes qué? Tenemos algo más. Así es.